¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a hacer Sally From o de la película Pesadilla antes de Navidad. Ahora mismo las lentillas me están fastidiando un montón porque estoy mala con gripe y estoy un poquito regular así que me están haciendo un poquito de ello. Pero bueno, cogeis la idea. Hace un tiempo hice Jack Skeleton y este era el personaje que daba de la película así que vamos a empezar a hacer este Sally de Pesadilla antes de Navidad. Vamos a empezar lo primero a crear unas guías con un lápiz negro como suelo hacer siempre y voy a coger dos colores en agua que son un gris y un azul clarito. Los voy a mezclar y este va a ser el color base que voy a utilizar por todo el rostro, también por el cuello, por el escote y al final luego también utilizaré este color en los brazos. Y para el vestido voy a usar dos tonos, un amarronado y un verde. Voy a seguir con los aquacolores, voy a coger uno negro y voy a crear donde van a ir primero todas las cicatrices. Van dos en el cuello o en el pecho en forma como de cruz, una en el cuello, dos que salen de la boca y un par de ellas en la frente y en la mejilla. Y voy a hacer como si fueran los puntos, algunas líneas rectas, torcidas, cruces y lo voy a hacer con aquacolor porque quiero que se sequen y luego poder trabajar encima con otros efectos para darle volumen y tal. Y voy a hacer lo mismo, voy a recoger este mismo color aqua y voy a utilizarlo para delinear los bordes de todo el vestido y también para crear los efectos de diseño del vestido. En uno de los lados lleva como si fueran una especie de, como unas caracolas, como unos círculos espirales. Bueno, es en uno de los lados y en ese mismo lado, en la parte de la manga, que es la zona verde, voy a crear unas líneas que van desde el hombro hasta el final, hasta mitad del brazo. Y en el otro lado del vestido no lleva nada más que lo que ya hemos hecho. Vamos a pasar ahora a los colores en crema. Voy a coger uno negro y empezar a difuminar muy ligeramente en ciertas zonas para crear efectos de volumen de sombra, sobre todo en la zona de la sien, en la zona de la ojera para dar intensidad y dar profundidad. Y también voy a oscurecer la parte de la punta de la nariz porque tiene un efecto, una nariz un poco rara, sale así que ese efecto es el que voy a crear. Voy a crear también un eyeliner, lo voy a utilizar con los colores en crema pero podríamos usar un eyeliner normal sin ningún tipo de problema. Y vamos a dar un poquito más como de color oscuro, también con un color negro más profundo en la zona de la línea inferior de pestañas para darle un poquito de más alegría a este maquillaje de ojos. Y vamos a intensificar la banana suavemente con el color negro, igualmente con los colores crema, podemos seguir trabajando con ellos. Y voy a darle un poquito de color más azul a la zona de las cejas. Ahora vamos a dar el efecto que va a hacer que los puntos, las rajitas y los puntos queden mucho más realistas y es aplicar un poquito de luminosidad. Voy a aplicar un color blanco en crema en los laterales de cada una de las rajitas y también en los laterales, en uno de los laterales de cada uno de los puntos y difuminarlo para que da este efecto de luminosidad y nos va a dar un efecto de 3D mucho más realista. Y esto es el porqué he utilizado primero los aquacolores porque el color negro se fija y ahora puedo trabajar en la luminosidad con el blanco en color crema sin ningún problema de mezclar, de que no se pueda difuminar, de que no se mezclen y queden muchísimo más realistas los efectos. Así que es una buena forma de conjuntar dos tipos de maquillajes diferentes. Y ahora voy a coger un color en crema, también que pueda difuminar pero en negro y lo voy a utilizar para dar las sombras. Voy a centrarme en los laterales del vestido y sobre todo en el cuello, en la sombra que imprime o que se refleja en mi cuerpo y también en los laterales de cada una de las heridas, muy suavemente entre los puntos para crear un pequeño efecto más de volumen. Los últimos toques son aplicar un lápiz en la línea de agua inferior en negro y vamos a pintarnos los labios con un color burdeoso, morado muy oscuro y muy profundo. Y el último toque va a ser crear o hacer el efecto de las pestañas, esto es totalmente opcional pero da un efecto con un poquito más de dibujos animados. Voy a poner unas lentillas azules y ya hemos acabado. Bueno chicos espero que os haya gustado, me estoy quedando sin voz, pero bueno espero que os haya gustado, como siempre tenéis todos los enlaces de los productos que he utilizado bajito en la cajita de información con un montón de fotos también a mi blog y os voy a recordar que os suscribáis al canal, lo tenéis aquí, sabéis que este es mi canal de efectos especiales que si queréis suscribiros al canal de belleza lo vais a tener en el enlace en la cajita de información, tenéis el vídeo anterior aquí y las redes sociales para que me podáis seguir, así que como siempre millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo, espero ser muy felices y nos vemos en la próxima. ¡Ay! ¡México sin voz!